bueno ya estaba en la cama pero se está moviendo mucho el barco no dan viento la verdad pero uno de nuevas tranquilos y suelta un poquito más de ancla porque aparte no había soltado mucho porque estaba muy tranquilo cuando llegue pero mira se está moviendo entonces para dormir más tranquilo voy a soltar más así es como nos vemos de noche alrededor muy bueno los barquitos no se ve nada vamos a ver el ancla a ver si no me caigo no tengo marcado todavía cuántos metros tengo de ancla ni los que le he hecho así que uno siempre con el mirito y con el mirito va echando un poquito más y un poquito más y un poquito más y no sé ni cuánto me he echado es una 2 de la mañana no se puede dormir el barco se mueve mucho y estoy preocupado hay mosquitos y los mosquitos me están matando y estamos durmiendo un poquito parece que estamos navegando bueno vaya nochecita bueno he abierto la llave del depósito arriba y está ya no sé este vamos a ver ahora si resuma o no resuma vamos a ver ahora si resuma o no resuma bueno hemos abierto la llave está abierta el depósito arriba y no ha resumado así que parece que está sellado bueno vamos a ver si conseguimos solucionar lo del timón porque el timón está como loco Me dice que le vaya metiendo Se le da demasiado Bueno, vamos a ver Si lo consigo Bueno, seguimos con el piloto automático Ya llegó más de una hora Salí a navegar antes Que creo que fue el vídeo que hice Pero no lo conseguí Volví a calibrar todo Tal como dicen las instrucciones Pero está el piloto loco Y ahora pues estamos acá Este es el piloto Y estoy intentando leer instrucciones Y saber qué es cada cable A ver si averiguarlo Pero está difícil Bueno, mira La locura es que el barco se está moviendo A estribor ahora Se está moviendo a estribor Y marca que va disminuyendo Cuando debería ser al revés Hacia el piloto aumenta y a vavor disminuye Pero está justo al contrario Esto parece que esta cajita está justo al revés El flux radar Bueno, parece que era el flux radar Voy a enseñar la tontería Bueno, esta cajita Estaba así Esta caja estaba así puesta Y está invertida De hecho hasta con las letras Aquí se ven unas letritas Las letritas están al revés Entonces esta caja Tiene que ir así Y al ponerla así Ya parece Que va bien Ah, que alegría Lo estoy probando Y ya por fin Auto Y ya va auto Y si le damos 20 grados a estribor Ya por fin va a estribor Que alegría Porque si el piloto iba a ser un verano más largo Con el piloto Y si le quitamos esos 20 grados de nuevo Pues el piloto corrige No estoy tocándolo No estoy tocándolo Así que Una cosa menos Ahora tenemos que Reparar La sonda Que no funciona Y el piloto de viento Que tampoco funciona Bueno, y la carta El plotter No tenemos plotter No tenemos carta Así que Hay que buscarle unas cartas Pero bueno Poquito a poco Poquito a poco El piloto era muy importante Y ya lo tenemos Me he echado una siesta Porque A ver que voy a dormir Y hay truenos Y se ha puesto a llover Wow Au, 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 au Oh Pues bueno La primavera en Ibiza Todavía faltan unos días Para que llegue el verano Vamos a comprobar Que no entra agua Bueno Que no entra agua Por las escurillas Conocer Gracias por ver el video.